Tenemos información de último minuto con nuestro compañero Ayrton Luera desde el puente Huachipa porque los daños estructurales debido a las intensas lluvias y a los aniegos se agravan, se agravan y esto está perjudicando el tránsito en la zona. Cuéntanos Ayrton. Así es compañera, buenos días. 7.40 de la mañana del día de hoy y este es el escenario en este punto de la carretera central. El kilómetro 4 nos encontramos justamente cerca a este intercambio vial de Huachipa, el puente Huachipa. Gran congestión particular en este punto. Podemos ver que aquí ya ha llegado también inspectores municipales de transporte para tratar de controlar esta situación. Pero ¿cuál es el motivo detrás de este gran tráfico que se genera todos los días y hace semanas compañeras? Déjenme mostrarles lo que ha pasado con el puente Huachipa. Ustedes ya lo ven en imágenes, es una grieta enorme compañeras de unos 10, 15 centímetros más o menos. Esto debido a que el puente ha cedido, ha terminado cediendo compañeras, hundiéndose. Y fíjense ustedes, es una gran rajadura la que se presenta justamente en este punto. Y no solamente esta, sino también fíjense aquí, esta rajadura, una grieta que se ha generado justamente a esta altura del puente. Fíjense aquí, compañeras, esto es un desnivel prácticamente de 10, 15 centímetros que claramente pone en peligro a los conductores y los peatones de este punto por lo que se ha llegado a proceder al cierre por el momento de este puente. Compañeras, ustedes recordarán... Tenemos eso. Cerca de un mes más o menos nosotros informamos que esta zona se llega a hundir, digamos, se llega a inundar por las lluvias y también los huaycos. Fíjense, ahí todavía incluso queda un poco de barro, ¿verdad? A esa altura ha llegado entonces el agua que también, dicho sea de paso, ha demorado varias semanas en poder ser filtrada. Esto es lo que finalmente Claudia Pamela habría terminado originando que el agua filtre, ¿verdad? Y cause las consecuencias que ya hemos visto. El escenario aquí es realmente un caos. Los autos ingresan por donde pueden, los peatones también desesperados. Y vamos a mostrarles un poco porque nosotros nos encontramos justamente a la altura del kilómetro 4 de la carretera central. Este es un punto, digamos, de desfogue desde la Ramiro Priané, las personas que vienen de San Juan de Lurigancho, Santanita, por ejemplo, ¿verdad? Y que se dirigen hacia Chosica. No pueden cruzar por esta parte, no pueden hacer uso de ese puente que está clausurado. Fíjense, en la esquina se han colocado también los serenos. Y claro, esto crea gran congestión vehicular. Los peatones tienen que bajarse para poder seguir su camino a pie. Fíjense en este punto que está cerrado. El tráfico es bastante intenso. Este es, digamos, el desfogue desde la avenida Ramiro Priané hacia la carretera central. Desde este punto se prosigue el paso hacia Chosica. Pero ahora es imposible, por lo que los autos tienen prácticamente que desviar nuevamente hasta la carretera central y dar la vuelta completa. Vamos a tratar de hablar con algunos peatones también que están por aquí para ver qué tanto se les complica. Por aquí, por favor, Omar. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Complicada la situación por aquí? No sé, ya deben arreglar ese puente ya. ¿Cuánto tiempo ya está así? Ya desde el Guay, pues está ahí. ¿Es el mercado, tiene que caminar ahí? ¿Hace un mes? No, ahí no hay ni casa para ir. ¿Hay otro? ¿Hace un mes, señora? Sí. Te escucho. Gracias. Sí, Ayrton. El tema es que este puente está cerrado para los carros, pero la gente y vehículos pequeños como esa moto están pasando con normalidad. Y uno no sabe en qué momento podría colapsar. De verdad es que no lo sabemos. Exactamente, ese es el problema. Los peatones prácticamente tienen que usar este puente, compañeras, porque no hay otro punto. En realidad podrían usar, en todo caso, el puente peatonal que está al otro lado, ¿no? Pero está bastante más lejos. Pero todavía, digamos, el paso peatonal, exacto, no está restringido, pero sí las motos están pasando. Ahora, un fuerte sismo, esperemos que no suceda, podría traer abajo incluso la estructura de este puente que, como ya les he mostrado, está completamente rajado. Y por ahí viene el tren. Así que también hay que tener doble cuidado. Exactamente, por este lado también viene el tren. Y también algo preocupante, digamos, es que esta, digamos, la parte baja del bypass está habilitado. Como ustedes pueden ver, están pasando autos particulares, polis, ¿verdad? Ah, no se ha cerrado la parte baja. Y pues este puente está... Exacto, está aperturado, está abierto. Ah, Ayrton. ¿Y a quién le corresponde evaluar qué tan grave es el daño de este puente y repararlo? ¿Esto sería en MAPE? Nosotros entenderíamos que la concesionaria, exacto, es la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque estamos en la carretera central, no es una vía metropolitana. Y los daños aquí son evidentes, digamos. Por el momento, lo que sí ha llegado aquí, tenemos que reconocer, son inspectores municipales, porque otro problema también es cruzar esta parte de la carretera central. Nosotros hemos tratado de cruzar y es bastante complicado, sin que no hay una persona aquí, porque es una vía rápida. Incluso el tráfico se viene generando desde hace bastantes cuadras. Para llegar de aquí, desde el canal, nosotros hemos tenido que tomarnos cerca de una hora y media. Y ahora, entender también, compañeras, que esta es una salida, ¿verdad? O digamos, hacia Chosica, Chaclacayo. Estamos cerca de la Semana Santa, en Semana Santa, en realidad, en la semana, y las personas justamente buscan salir. Ahora, hay tramos también de la carretera central que se encuentra encerrado. Entonces, esto, jueves, viernes, sábado, domingo, va a ser realmente infernal. Claudia Pamela. Sí, lo estamos viendo, ¿no?, en imágenes. Así que, el llamado a quienes circulan por este lugar, ¿no? Incluso ya lo estamos viendo, ¿no? Hay pequeños que aún están yendo al colegio, es una semana corta, pero ya anunciábamos esto hace varios días, ¿no? Así que, esperemos que esto se corrija en la zona, porque, como vemos, es el único puente, ¿no? El único acceso que se tiene de un lugar a otro, es de los principales, y no puede estar en estas condiciones, ¿no? Se ha cerrado, se ha cerrado aquí, entre comillas, ¿no?, porque hay gente que sigue caminando. Pero vean a la derecha, la basura. O sea, de verdad que la zona está bien abandonada. Vamos, mira, ahí, la cantidad de basura, Ayrton. Terrible. Gracias por la información. Es impresionante. Cerrado el puente, cerrado el puente de Huachipa, entonces, ¿cuál es el plan B? Vamos a estar bastante atentos. Ya siete con cuarenta y...